Música Estamos en el Cicterra El Cicterra Sí, el Cicterra es el centro de investigaciones en ciencia de la tierra Trabajamos más de 100 personas De distintas especialidades Biólogos, químicos, geólogos El grupo nuestro se denomina Paleolimnología y variabilidad climática Lo que hacemos es estudiar los lagos Lagunas naturales Para reconstruir cómo fue el clima en el pasado En los últimos 20.000 años Y también en embalse Que es como lo que vamos a ir a hacer En el lago San Roque Donde podemos ver Cómo ha ido variando La condición ambiental del lago Debido a la ocupación Del territorio de lo que es la cuenca ¿Dónde se almacena esa clave Esa información clave Que te permite leer 20.000 años hacia atrás? Eso se registra en los sedimentos Y en los sedimentos hay distintos indicadores Que a uno le permiten reconstruir Cómo fue la condición en ese momento Los sedimentos son los barros Que se forman al fondo de los lagos Así es Que se acumulan Se van depositando Va quedando registrado En láminas En capas Ordenadas en el tiempo Y uno va estudiándolo Y reconstruye ¿Y ustedes se dedican a ir a buscarlos? Vamos Lo buscamos Y hacemos análisis De distintas especialidades Bueno Eduardo Estamos ya en el muelle ¿Qué vamos a hacer en el lago? Bueno Ahora vamos a ir Nos vamos a embarcar Y vamos a muestrar Distintos puntos del lago Con este muestreador Se llama Saca Testigo Hemos ido al lago San Roque Para sacar las muestras Muestras superficiales Que hemos visto Que son de poco espesor Que eran Como te habíamos contado El verano El invierno pasado Y también estas muestras De más profundidad Donde podemos ver Los últimos 30, 40 años De sedimentos En ese largo Están años acumulados En este largo Hay años acumulados Entonces desde acá abajo Es lo más viejo Y van los sedimentos Acumulándose año a año Hasta llegar Desde lo que es Una condición Como por ejemplo Del año 1890 Cuando se lo funda Al San Roque 1888 Hasta la actualidad Entonces podemos ir Reconstruyendo La variación ambiental A partir de las muestras Que se sacan De este testigo Si están bien conservadas Podemos ver Diferentes indicadores Como ser Susceptibilidad magnética Paleopigmentos Fósforo Nitrógeno Son todos indicadores O proxys Que nos van a decir Cómo fue evolucionando El lago En las condiciones Que están relacionadas Con estos indicadores Los indicadores Que podemos sacar De los sedimentos Nos indicarían Por ejemplo Todo el proceso De eutrofización Cómo fue evolucionando Desde la fundación Hasta la actualidad La eutrofización Es un proceso De enriquecimiento De nutrientes Que se puede producir Ya sea naturalmente En largos periodos De tiempo O De una manera Más acelerada Debido A las actividades Antrópicas O las actividades Del hombre Entonces Debido a las actividades Del hombre Este proceso Se ha acelerado Muchísimo Y bueno Actualmente El embalse El embalse De San Roque Es un sistema Que está Eutrofizado Cuando estábamos allá Y sacábamos muestras Yo les pregunté Si era saludable Comer pescado Comer peces De ese lago Y decían que no ¿Siempre fue así? Bueno No Seguramente no En un principio El lago No estaba En las condiciones De eutrofización Que está ahora Y por lo tanto Sería más saludable En esa época Comer peces Que actualmente Bueno El lago Ha ido cambiando A lo largo del tiempo De acuerdo a los nutrientes Que tiene Los nutrientes Vendrían a ser La comida Que tienen las algas Entonces Al tener mayor cantidad Va a haber mayor desarrollo De algas Como por ejemplo En este caso La cianobacteria Que es lo que llevan A esta condición En la que se encuentra hoy Donde hay Pérdida de calidad Del agua Pérdida de calidad Del agua Y pérdida De lo que son Todo lo que es Bienes ecosistémicos De lo que es El valor que tiene Para el turismo Y no solo Ocurre en el San Roque Sino en la mayoría De los embalses Y ahora en el embalse De los molinos Un problema creciente Tenemos una muestra De cómo está Actualmente El fondo del lago Cómo está actualmente Esto es el fondo del lago Así Así está Exactamente Sin perturbar nada Ahora vamos a abrir El testigo Donde luego Vamos a poder Observar en el interior Cómo ha ido Acumulándose Los sedimentos Y haciéndole Distintas determinaciones Específicas Vamos a reconstruir La variabilidad ambiental Cómo cambió Las condiciones De la cuenca Y de todo lo que Recolecta el agua Que termina en el lago Música 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 Lo que vamos a ir haciendo es mostrando centímetros a centímetros, entonces ahí ves vamos analizando milímetro por milímetro y vamos yendo hacia atrás en el tiempo, ahí está, el fondo traído a la superficie, esto fue fondo, tiempo atrás, o sea esto nos permite no solo reconstruir cómo funciona el lago, o sea para ustedes esto es una muestra muy valiosa, total, esto es así como un registro y un resumen de cómo funcionó el lago. Gracias por ver el video Bueno ahora vamos a abrir el testigo que hemos cortado donde la parte de arriba que es lo que es la superficie del agua actual que está en contacto con una esponja que van a ver Y esto hay que tener mucho cuidado, hay que hacerlo sin ningún tipo de perturbación Ahí está, bien, una vez que está abrimos y aquí tenemos Esto es como el disco duro del lago Esto vendría a ser como el disco duro, a ver, podés tenerlo más bien de acá Esto es como el disco duro del lago Entonces, vemos acá Esto es lo que se ve, es por el tipo de material, de arcilla que es que tiene distinto comportamiento En esta parte se comporta distinto y ya uno a simple vista ya puede ver distintos niveles Vamos de la parte más antigua y esta es la parte actual Esto lo que mostríamos el otro día eran estos centímetros y esto es el contacto, o sea ahí está el agua Acá tenemos algunos meses y acá tenemos varios años, décadas Décadas, décadas Décadas de información sobre el lago y el entorno que lo rodea Así es, y del clima también, porque cambios en la lluvia van a producir, van a impactar de alguna manera en la cantidad de sedimentos que llegan acá O sea, ustedes estudiando esta parte pueden saber más o menos cuánta lluvia caía en esa etapa Podemos ver si hubo más o menos lluvia en una zona que en otra Lo que podemos ver es que en todas las zonas los procesos que actuarán naturales, como lo que son las lluvias Y los procesos antrópicos que son los de la humanidad Y bueno, entonces toda esta parte se llama el registro, vendió a ser del antropoceno Que es el registro de las actividades humanas sobre el ambiente Bien, ahora la obrera, dile Néstor, ¿cómo siguen? Bueno, ahora lo que vamos a hacer Vamos a limpiarlo porque en contacto con el oxígeno se oxida y dejamos de ver bien las diferencias ¿Ves esto? Esto ya podes ver Las diferencias de colores No sé, aquí esto es lo interesante Que uno sabe que por ejemplo esto es 2018, 2017, 2015, 2014, 2013 Entonces ahí después medimos por ejemplo el fósforo, el nitrógeno Que son los nutrientes que le dan de comer a esto que contaba Silvana, las algas ¿Qué son los sedimentos? ¿Qué son los sedimentos? ¿Qué son los sedimentos? ¿Qué son los sedimentos? Bueno, ahora lo que vamos a hacer, la primera medida es determinar la susceptibilidad magnética de los sedimentos Esto nos dice, a nosotros nos habla de la composición mineral Es decir, si los ríos que aportaron sedimentos son predominantemente del sector sur Si los sedimentos vienen del sector norte, del río Cosquín, si vienen del San Antonio Porque cada uno tiene una señal característica Entonces vamos a ir viendo a lo largo del tiempo Como decíamos, como muy bien dijo, que era un disco rígido del lago A lo largo del tiempo toda la composición Acá está lo más viejo, ¿no? Acá está lo más viejo y acá está lo reciente Bueno, y con ese sensor Y con esto entonces hacemos el sensor que determina esto, como decía, la condición La característica magnética Entonces, por ejemplo, este nivel tiene, en estas unidades, 97 Y así se hace una muestra cada un centímetro Este tiene 111,3 Acá los 36 centímetros 128,4 Es decir, esto nos va a permitir armar una curva Que se lo vamos a mostrar en un ratito 142,8 Esto va siendo registrado directamente por la computadora por Bluetooth Entonces, cada capa es como que tiene una composición, ¿ves? 140,6 Es decir, estos son de periodos anteriores a los actuales Que han sido de característica más seca Donde no hubo tanto aporte a través de los ríos, ¿no? Como aporte de sedimento suspendido Como en estos momentos O, digamos, desde la década del 70 en adelante Y en algunos pulsos húmedos Donde hay más aporte de sedimento por parte de los ríos Como en los que viene ahora Es importante mencionar que la susceptibilidad magnética Varía también por la materia orgánica 151,8 ¿Sí? Entonces, cuando vemos cambios bruscos de susceptibilidad magnética También puede estar Está asociado a la presencia En mayor o menor proporción de materia orgánica Bueno, y acá arriba, ¿querés? Dale Una última medición ¿Acá? Bien Bien Este Bueno Todos los valores estos que hemos ido Medir Determinando La composición ¿Cómo sería? La propiedad magnética Del sedimento Ahora lo vamos a presentar en una gráfica Y les vamos a mostrar Como ha sido el cambio de la historia Así es De los sedimentos Doctor Analog Los mythical Gracias por ver el video. 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 Bueno, acá tenemos los datos que recién levantaron. Acá lo que podemos ver, entonces ya hemos armado este gráfico donde ponemos las distintas variables que medimos. En primer lugar aquí está la foto del testigo. Luego aquí al lado va la radiografía, donde una radiografía de rayos X, que es la que nos hacemos cuando vamos al médico. Y aquí se pueden ver bien las estructuras. ¿Ves cómo internamente se ven en los sedimentos cosas características que a simple vista no se ven? Y esto lo hemos hecho antes, obviamente, de haber abierto el testigo. Y entre las mediciones que hemos hecho es, por ejemplo, este que es el contenido de humedad, que es el contenido de agua que tiene el sedimento. Esto varía en función, así tiene mucha arena, menos arena, más arcilla. Los contenidos, por ejemplo, estos contenidos de sedimento, de agua abajo, tienen que ver con una sedimentología, un tamaño de partícula determinado. Y lo que medimos recién en la susceptibilidad magnética, podemos ver que desde la base del testigo hasta la parte superior hay dos zonas principales. Podemos ver esta parte que tiene mucha variabilidad, con valores muy altos, y esta parte que es más uniforme, con valores comparativamente mucho más bajos. Y haciendo aproximadamente una estimación respecto de la edad de los sedimentos, aquí estaríamos en la zona, en la época de tiempo en que se construye el segundo paredón. Lo que produjo una gran modificación dentro de lo que es la dinámica sedimentaria y general del embalse del cuerpo de agua. ¿En qué año se hace el segundo paredón? El segundo paredón se hace aproximadamente en la década del 50. A nosotros nos da aquí este cambio en el 55. Que, bueno, hay cuestiones que todavía nos faltan ajustar, pero podemos ver que antes el lago estaba en una posición mucho más por debajo. Al hacer el paredón, permiten inundar una superficie mayor, hay mayor volumen, mayor altura. Entonces los ríos llegan de una manera distinta. Y al llegar de una manera distinta, aquí ya lo podemos ver cómo ha cambiado la composición mineralógica de los sedimentos. Y esto es la media granulométrica, que es el tamaño de partícula. Que esto a nosotros nos indica la dinámica que tiene el cuerpo de agua, cómo va funcionando y depositándose. En este gráfico, como mencionaba Eduardo hace un rato, podemos ver el proceso de investigación. El proceso de eutrofización, cómo se fue produciendo en el embalse San Roque. ¿Por qué? Porque acá tenemos muestras de los sedimentos a lo largo del tiempo. Y podemos ver los pigmentos que vamos encontrando y las distintas concentraciones. Estos pigmentos, la clorofila principalmente, es la que está en todas las algas y todas las plantas. Por lo tanto, acá vemos que aumenta a lo largo del tiempo, al igual que este otro indicador, que es un derivado de la clorofila. Entonces, acá ya podemos ver que en la actualidad las algas han aumentado muchísimo con respecto a las décadas anteriores, 1980, 1970. Además de ver esta evolución de las algas en general, podemos ver los distintos grupos de algas. Entonces, acá vemos algunos pigmentos que solo están en las cianobacterias. Y vemos que acá, en estas dos gráficas, hay picos en distintos momentos. Entonces, esto nos indica que, por ejemplo, acá, que es aproximadamente la década del 70, 70, 80, hubo un pico de cianobacterias. O sea, una época donde las cianobacterias fueron muy abundantes. Y después vemos que en la actualidad, sobre todo en este gráfico, vemos que vuelven aumentos. Y acá vemos otro grupo de algas, que son los dinos flagelados, que solo aparecieron, antes no estaban, y solo aparecieron ahora en la actualidad. ¿Por qué? Porque son especies invasoras que vienen de la Patagonia. Vienen de otros lagos más del sur y llegaron a los embalses, bueno, por embarcaciones y elementos que se usan en la pesca. Y, bueno, vienen pegados a estos elementos y invaden los embalses de la zona central de la Argentina. Por eso, solo lo podemos ver ya en las últimas dos décadas. Gracias por ver el video.